¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en la zona segura amenazas en el área solicito reconocimiento en mi ubicación UAB, UAB con poco combustible solicito apuesto aéreo expuesto embargado Phoenix 2-3 está en posición, ataque en camino ¡BOOOOOO! ¡BOOOOOO! ¿Qué haces? ¡Eleven players? Nice son niños monstruos ¡BOOOOOO! A Europa abatible ¡A Europa! ¡Cuidado al disparar! muriendo Urido motor nervioso mentira ¡¡ revolution ZOEY!' u image ¿Por qué salen? ¿Cercando a su reanimación? ¡Lingo! ¿Por qué ganan? ¿Esto es yo edificito? Nuestro UAV orbita el área ¿Por qué? ¡Por aquí! Ay papá Vamos Por eso necesitamos subirles al techo Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación del luministo Ya estoy en la altura y ya están a abrirse Ay se botaron, se botaron, se botaron Vienen para acá Hay un guancho Están tiritos Hay otro en el agua ¡Suscríbete! 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 No sé si se puede rematar ¿Está en la escalera? Está bajando Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¡Enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete! 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 ¿Se metió por el túnel? ¿Por qué se... ...se metió por el túnel? ...se metió por el túnel ...lo hubiera... ...se metió por el túnel ...lo hubiera sol ¿Qué es el túnel si lo exige nombás, su juego? ¡Hasta acá arriba! No, entonces me encuentro dos. Ahí arriba. Para aquí hay uno. ¡Sueve! 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 ¿Dónde? ¡¿Dónde? Nando. Rápido, cuidado en el equipo acercándote. Porra Primo, porra. Subas de acá y metas a zona. No es Primo, pero subas. No metas en el juego, ya ni te voy. Resolvimiento cerrado. No hay más oportunidades. Mano de cofres naranjitas que no he encontrado Abatido ¿Lo hicimos? Guía libre No en el cielo Perfecto Vamos a tomar bien Mierda 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 Estoy vienes Vierte el piedra Vierte el piedra Vierte el piedra ¿Hala? ¡Mira de Dios! Salió del techo... ¿Será que es con primero ataque aéreo? Eh, voy a botar el personaje aéreo para rotar pecho ¡Rose ya! Por la izquierda, tío Voy a descontar ¿Todo bien? ¿Van a entrar? ¡Van a entrar! ¡Yo te cuido! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Ven! ¡Van a entrar! ¡Cuídense, cuídense! ¡Yo te cuido! ¡Seprende toco! ¡Van a entrar! ¡Por favor! ¡Gracias por ver! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! Acá Acá Yo quedo sin ganas 7 para humo Uy, estoy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo pasamos? Ahí, 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 ahí. ¡Por aquí! Cuidado con ella adentro. Ahí tiene quien. Digo. ¡Aquí va, tío! Ven, pa' acá. ¡Los... nos trae! ¡Los... nos trae! ¡Los... nos trae! ¡Los... nos trae! Ven, 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 atrás. ¡Qué p*** y al frente teníamos como 20, creo. ¡Lanzando una granada de bumbú! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡No, no, no! ¡Saltaba alguien! ¡Saltaba alguien! Creo que está en la universidad ¡Sinto reconocimiento en mi ubicación! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Saltaba alguien! 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 ¡Vamos! ¿Estás allá? ¡Victoria! Nos llevamos a ver... ¡Joder! Todos mis monos no subirían, ¿qué tal?